La noche pibia Mil ruidos extraños que mezclados van Forman un acorde musical Loca fantasía de distancia Me regala la fragancia de un río en su andar Río tú que sabes de mis penas Lo que entiendes de quimera Por favor dime por qué Se ha dejado mi amor una mañana Sin decirme ni siquiera algún día he de volver Déjame llorar sin te apurar Y en tus ondas viejos ríos Mi cariño se valen Mil ruidos extraños que mezclados van Forman un acorde musical Loca fantasía de distancia Me regala la fragancia de un río en su andar Río tú que sabes de mis penas Lo que entiendes de quimera Por favor dime por qué Se ha dejado mi amor una mañana Sin decirme ni siquiera algún día he de volver Déjame llorar sin te apurar Y en tus ondas viejos ríos Mi cariño se valen Y en tus ondas viejos ríos Y en tus ondas viejos ríos Y en tus ondas viejos ríos